¡Vida, vida, la pista! ¡Viva, vida, la pista! ¿Qué más te da? Regaba un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? En el amor siempre hay aciertos y hay errores En la familia siempre hay uno quien se queda Y en vez de salvar problemas nos empeñamos En hacer los daños y tratarnos como extraños Estoy perdiendo la cabeza pensando Y que me equivoqué como y cuando Y en cada tres palabras digo tu nombre Y es que te amo tanto No imaginas cuando Dice ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regaba un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Y ese aplauso no me gana Y recuerde, no hay vida sin amor No hay amor sin vida ¡Otra, David! ¡Otra, David! ¡Qué maravilla! Quiero que tú no me espasas ¡Qué maravilla!